Me gusta el ambiente, me gusta el desmadre Así he sido siempre y no creo que cambie Aunque te chavalo, pero ya se la sabe Por ahí lo ven, zumbándola por el valle Me gusta el ambiente, me gusta el desmadre Así he sido siempre y no creo que cambie Aunque te chavalo, pero ya se la sabe Por ahí lo ven, zumbándola por el valle Muchos me critican, pero el chile es puro pico Tengo una mente grande, aunque me ven chavalito Conozco más que otros, y es lo que les arde Que a los 14 años ya les hice un desmadre Y me vale verga, digan lo que quieran Yo soy como soy y la vivo a mi manera No bajo bandera